Buenas noches. ¿Cómo andas, Iba? Buenas noches para vos, para todos. Y mirá qué lindo escenario que tenemos con la catedral y esa lloviznita que está en este momento. Y ese set de filmación en el que se ha convertido, justamente lo dijiste, el Paseo Santa Catalina. Mirá, gente filmando y yo que siempre soñé con hacer esto. Luz, cámara, ¿está bien dicho, Nico? Luz, cámara, acción, ¿está bien? Sonido, cámara. Me olvidé de sonido. Y acción. Y acción. Bueno, mirá, mirá ese marco que tenés ahí. Tenemos a Francisco Dintimo, que es el director a Andrea Torres, que es una conocidísima persona en Filipina. Acá no, pero en Filipina sí. ¿Cómo vas? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto recibirlos acá en la filmación de la película Apasional. Bueno, Francisco, director de esta peli, contame un poquito por qué elegís este lugar. Has elegido varios lugares de Córdoba emblemáticos, Teatro San Martín. Esta noche se van a un bar, pero ¿por qué hoy este lugar? Por esta callejuela, que es muy bonita como callejuela, más allá del contenido histórico que tiene, que por ahí no es tan bonito. Visualmente es un lugar muy agradable para la situación que está viviendo nuestro personaje, andar caminando en la noche sola por la ciudad, ¿no es cierto? Mira, mientras le mostramos, bueno, justamente el pasaje que muchos conocerán, mostrate el detrás de escena, Orlando. Si girás un poquito, los ves a los muchachos que están teniendo todos los equipos de filmación. Ves a quienes están chequeando por allá. Contame un poquito qué es todo esto para el que no esté cerca del mundo del cine. Bueno, ahí hay una cámara que es con la que estamos registrando la imagen, con una serie de accesorios que permite correr, caminar, hacer lo que sea con la cámara. Y la cámara siempre está estable, digamos, como si estuviera sobre un trípode. Atrás veo la gente que toma sonido. Está la gente que toma sonido y hay un monitor donde nosotros normalmente estamos chequeando a distancia por transmisión. Todo lo que la imagen está registrando para no tener que estar al lado del camarógrafo y hacerlo con libertad. Mira, te voy a pedir permiso porque le voy a decir a Nico que se acerque para que me haga de traductor. ¿Cómo andamos, Andrea? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Justamente. Bueno, Andrea, ¿conocías algo de Córdoba, de Argentina? ¿Te ha gustado, te ha sorprendido? ¿Sabes algo de Argentina, de Córdoba? ¿Estás disfrutando? Oh, sí. Se siente como casa. Mi segundo casa. Y se siente como familia para mí. I'm actually feeling a bit emotional now that we're halfway, but I'm looking forward also to be with everyone in the Philippines to show them my country and to give the same hospitality they've given me here. Sí, se siente como en casa, se siente, es como la familia, ¿no? Se siente que está, bueno, acogida por nosotros. Y al mismo tiempo extraña, ¿no? Entonces ya ve, no espero la oportunidad de poder compartir con nosotros o con la producción el mismo cariño que le han dado acá. Bueno, la primera parte se filma acá en Córdoba, la segunda parte se filma en Filipinas. Ahí imagino que jugadoras de local porque son una persona muy conocida haciendo país, ¿no? La primera parte se filma aquí, la segunda parte se filma en Filipinas, así que ahí vas a ser local, ¿no? Sí. Porque ahí eres una persona muy conocida. ¿Cómo puedes comentar sobre eso? Dice que, bueno, ya está planeando los lugares a los que quiere llevar la producción de Pasional, la comida que quieren que pruebe, todo un agasajo para la producción. Bueno, ustedes verán, ¿no? Esto ha transformado en un set de filmación con un clima que ayuda hoy, Frank. Hoy sí, porque casualmente, inclusive hemos traído camiones para que tiren agua, simulando la lluvia, porque necesitamos toda esta escena bajo la lluvia. Y el Tata Dios nos está ayudando un poco y está poniendo un poco de agua él también. Por más que los cordobeses la semana pasada veníamos hartos del calor, me decían que Andrea estaba, se sentía muy bien porque están muy acostumbrados al calor en Filipinas, ¿no? Sí, 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 ya están acostumbrados al clima calio y demás, pero... Es la primera vez que puedes, digamos, vivir este tipo de clima más frío. Y trajo ropa justamente de invierno, trajo cuellos altos y demás por las dudas, porque pensaba que podía llegar a usarlo. Y bueno, ahora justo tiene la oportunidad de usarlo. Y también, bueno, este clima está perfecto para nuestra cena. Genial, entonces. Una última nomás, porque dijo recién, los va a llevar a comer a varios lugares. Vos ya vivís en Filipinas, pero ¿qué onda? La comida cordobesa, la bebida cordobesa le ha gustado, ¿no? ¿Qué piensas de la comida aquí en la cordobas? Oh, I love it so much. Every day I overeat. I love your dulce de leche, I love the meat, even the seafood. Yes, I had the asado this weekend. Creo que no hace falta traducción. No hace falta, digamos. Esa es la única parte donde no le vamos... Sobre todo por la expresión de Andrea. Muchas gracias, Andrea. Bueno, los vamos a dejar filmar porque justamente estaban esperando que nosotros saliéramos al aire para poner en marcha el rodaje. Que bueno, después tendrá una segunda parte en Filipinas, ¿no? Sí, nos queda ahora dos días en Buenos Aires, filmando adentro de un avión, todo un viaje en el avión y después ya partimos a Filipinas a hacer casi un mes y medio allá. Esta noche se van a un barcito acá en Güemes también. Ahora tenemos que filmar a la noche hasta las 6 de la mañana en el interior de un barrio en Güemes. Larga jornada de rodaje. Largo día de trabajo, sí, sí. Bueno, gracias Francisco. Felicitaciones Nico también. Y bueno, vos ya te mueves como local en Filipinas, ¿no? Conozco mucho, sí, pero bueno, esta va a ser una experiencia diferente porque es una producción importante y toda la parte de la cooperación entre dos países es una situación muy especial. Pero realmente una gran oportunidad para Malego Films. La productora ejecutiva, Alejandra, también les puede contar un poco. Y bueno, va a ser un gran desafío para la película. Justamente, estamos hablando de una producción argentina-filipina y se hace acá en Córdoba y tiene a Malego Films. Bueno, imagino un orgullo, ¿no? Sí, es un orgullo y un gran desafío. Porque, bueno, toda la coordinación, justamente, de preguntar los otros días de esta doble filmación argentina y en Filipinas es muy importante. Son muchas cosas a tener en cuenta. Y la verdad que, bueno, hasta ahora, en la parte argentina, estamos súper felices porque el resultado es espectacular. Y la verdad que estoy muy orgullosa de nuestro equipo porque son súper profesionales. y, bueno, se ha visto todo en las imágenes que tenemos hasta ahora, que están espectaculares. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Los dejamos seguir filmando. Tienen que usar el pasaje Santa Catalina como un set de filmación y justamente esto ha sido transformado en este momento en un escenario de los lindos que tenemos acá en el centro cordobés. Silencio.